¿Qué hay banda de Youtube? ¿Cómo están banda aquí grabándoles? Otro video más de Minecraft Pokédition Y el día de hoy me encuentro en otro servidor que se ha lanzado para Minecraft Pokédition Y se trata de los servidores de LiveWat El cual acaban de sacar un servidor PVP El cual sería matarnos todos contra todos Y bueno banda, sería este de arriba Que sería battle.lbsg.net El cual se los voy a dejar abajo en la descripción para que puedan entrar banda Y bueno, vamos a entrar al servidor Vamos a ver más o menos de qué trata Para que ustedes vean de qué está tratando este servidor Y cómo se debe de jugar más o menos Y bueno banda, como ven, tenemos unas cosillas ya armadas Como ven, tenemos un hacha, tenemos chuletas, un arco y perfecto Y me están matando ya por la espalda Y bueno, como ven, el servidor está realmente grande Vamos a ponernos en Experimental para que se vea un poco mejor el servidor Y bueno, como ven, vamos a irnos caminando porque si no me van a matar Como ven, vamos a ir conociendo el mapa Que se ve realmente muy bien el mapa Está realmente grande Y si vieron, podemos matarnos unos con otros Aquí me encuentro unos chuletones Me los llevo, no me los puedo llevar No me los puedo llevar Bueno, vamos a subir Me vienen persiguiendo en la parte de atrás Y bueno banda, ¿de qué trata este servidor? Se preguntarán ustedes Pues simplemente es de matarse unos con otros Y bueno, como ven, vamos a subir por aquí Porque me vienen molestando La verdad, me vienen bastante molestándome en la parte de atrás Y bueno, ya me tiraron Me voy por aquí Y bueno banda, al momento de tú matar a una persona Te daría lo que serían tokens O al momento de matarte Este, te quitaría los tokens Que verde, ya me va a matar Y me mataron banda Me he matado Muy bien Estamos dentro Estamos por aquí adentro Y bueno Al momento de matar a una persona Te van a dar lo que se llama tokens Vamos a entrar A ver si puedo entrar a la tienda Ay verde Me van a matar Me van a matar Verde, 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 verde ¿Por qué no puedo hacer un gameplay? ¿Por qué no? Y bueno banda Este, podemos entrar a una tienda El cual Que está en esa parte de allá arriba Que es esa Y bueno Como ven Vamos a quitarnos esto de Experimental Porque si no me van a volver a matar Y ya me van a quitar 15 tokens Y bueno, vamos a ver Para que vean Cómo se dan los tokens Verde No le puedo pegar No le puedo pegar No le puedo pegar Mato, lo mato, lo mato, lo mato Este sí lo mato, sí lo mato, sí lo mato Sí lo mato, sí lo mato Para que vean los tokens Para que vean Es que cómo dura Vamos a intentar matarlo Vamos a intentar matarlo Que no lo puedo matar Es que cómo dura banda Está realmente bastante duro este vato Y hay bastante lag también Vamos a matarlo Vamos a matarlo Ay, verde Es que está muy trabada la partida Pero no lo pierdo de vista No lo pierdo de vista Déjamelo, compañero Déjamelo, que ese es mío Ese es mío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te veo, te veo, te veo, te veo Oh, viento la lava Claro que sí Claro que sí, se muere En el corazón Cómo se ve Que está realmente trabado Verde, 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 verde Vienen persiguiendome Vienen queriéndome matarme Voy por aquí, voy por acá Voy por aquí, voy por aquí Casi me caigo Casi me caigo Y bueno, vamos a intentar entrar aquí Tap, tap to shop No puedo entrar Como ven Aquí si le das tap Te mandaría a la tienda Que está en la parte de allá arriba El cual Hay bastantes cosas Voy a hacer una pausa Para que vean Que hay que tenemos adentro Y bueno, banda Teleport De spawn Como ven Aquí está Muy bien Como ven Aquí estamos dentro Aquí también nos pueden golpear Que como ven Estaríamos en la parte de arriba Que es donde podemos comprar Cosas con estos token O matando a la gente Podríamos comprar Por ejemplo Tengo 15 token ¿Verdad? 15 token Me serviría Unas botas De diamante Vamos a apretarle Y no me ha dado nada Vamos a ver Este Botans 5 token 15 token Sería Gol Help Una espada De oro Vamos a tocar Y como ven No me las da No me las da No sé por qué Y bueno Arriba LifeWat Como ven Es de los servidores De LifeWat Y como ven Le toco Y no me da nada Banda Al parecer No me ha dado nada Y bueno Aquí que dice Use token To see money Ok Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos lo entendí Más o menos lo entendí Return the battlefield Espérame Espérame Compañero No me golpees No me golpees No me golpees A mi No me golpees Que te mato Vamos a regresar A la batalla Vamos a intentar Comprar algo El cual no está No está funcionando Ahorita Apretamos Tranquilo compañero Tranquilo compañero Tranquilo Comemos Este es el que está pegando Este es el que está pegando Debería de aquí Dejar Que no se pudiera golpear Para poder aquí Comprar bien nuestras cosas Y estar Pensar más o menos Que es lo que vamos a comprar O eso Y bueno Como ven Ya se me ha terminado Hoy es que todavía Hay un poco de lag Está un poco trabado Y bueno Intentemos comprar Hoy verde Este Por ejemplo 15 flechas No sé si ya me las dio No me las ha dado Como ven Aquí podríamos comprar 15 flechas 20 de carne Y más cosas así Entonces vamos a regresar A la arena Si me deja Que al parecer No me va a dejar Banda Y bueno Al parecer No me está dejando No me está dejando Posiblemente sea Porque no esté También este Loggeado A este servidor El cual Este Ustedes se pueden Loggear realmente fácil Se ponen aquí Le ponen Yo creo Register Register Y bueno Al parecer no Yo creo Nada más tienes que Teclar tu contraseña Algo así Y bueno Vamos a intentar regresar Regresamos 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 No puedo Acá Tampoco puedo Y bueno Banda Como ven Está un poco Trabado todavía Use token Vamos a ver Token Es Comando No existe Muy bien Ya prontamente Vamos a ir Agregando esto mejor Banda Oh espérate 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 Vamos a matar Vamos a matar Infinity 24 El cual está dando Bastante lata Vamos a matarlo Vamos a matar A este vato Infinity 24 Que como ven El servidor Simplemente es matar Matarse Y matarse Cuidado 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 Me va a matar Me va a matar Me va a matar No me mata 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 Traigo bastante Comidita Cuidado eh Cuidado Es que es unos lagazos Realmente impresionantes Todavía Y bueno Hasta aquí Les voy a dejar Este video de hoy Banda El cual Espero que les haya gustado Recuerden dar like Compartir con tus amigos Cualquier comentario Como ven Ya me voto Cualquier comentario Se agradece Y bueno Banda Vámonos